Y la profe Janet Morón también rumbo a Brasil con los supercampeones. Profe, ¿cómo está? Bueno, aquí ya un poco ansiosa y un poquito nerviosa por esta linda experiencia ahora como entrenadora, ¿no? Y esperando que nos vaya de la mejor manera en este torneo que es muy importante para la escuela, ya que un año que recién vamos a cumplir y también muy importante para los chicos porque es una oportunidad muy grande para ellos. Es una vitrina que se les abre y bueno, el objetivo que tenemos como la escuela es que por lo menos los puedan observar, ¿no? Y quién sabe, Dios, se los puedan llevar a jugar al extranjero, ¿no? Que ese es el objetivo en realidad. Sí, la verdad que sí, porque es un torneo muy importante. Vienen más de 70 países a jugarlo, entonces sería un orgullo y un privilegio que por lo menos uno de estos chicos tenga la oportunidad de ir a probar suerte a otro lado. Sí, representando a Bolivia, primero como jugadora y ahora como entrenadora. Sí, mi vida es el deporte. Como le digo, estamos ahora en una nueva faceta que es como entrenadora. Gracias a Dios estoy dando mis primeros pasos, ¿no? Entonces empezando con los más chicos porque esta es una carrera que es paso a paso y pues nada, me la está dando la oportunidad la Escuela Supercampeones y también Natalí por haber confiado en mi persona para emprender este nuevo reto. Muy bien. Se habla de que para tener un buen resultado en la liga profesional se tiene que trabajar desde pequeño y aquí están los frutos. Aquí está el comienzo de una gran carrera para ellos. Sí, la base principal viene desde los niños, desde los más pequeñitos. Como jugadora sé que es un trabajo muy complicado, un trabajo muy minucioso para aquí adelante cuando ellos ya tengan los 13, 15 años y ya entran a un nivel más competitivo entonces ellos puedan estar preparados de la mejor manera, ¿no? Entonces ese es el trabajo que se hace en la escuela, de formarlo. Bueno, no somos una escuela de ir a querer ganar todo, ¿no? La idea de nosotras es que ellos aprendan, aprendan jugando y entonces yo, por ejemplo, me quedo tranquila con que ellos jueguen, con que ellos hagan en la cancha lo que a uno se les indica, ¿no? Entonces, más allá del resultado, lo que nosotros queremos es que ellos aprendan jugando. Muy bien, y muy importante también mencionar que los premios no solo son medallas y trofeos, también hay viajes. Sí, es un premio muy bonito, como les comentaba, el campeón oro juega en Brasil el mundial. El campeón plata y bronce tiene un premio a Portugal, ¿no? Entonces, como usted decía, más allá de los materiales, está ese viaje que imagínese que por lo menos lleguemos al plata o bronce y que estos chicos se ganen ese premio para ir a cualquiera de estos dos lugares. Entonces, para ellos es una motivación y sería un paso muy importante para nosotros como escuela y también para el país, porque estamos representando ahora al país, digamos. Muy bien, Yeneth. Estaremos atentos a todo el trabajo que realizan allá. Mucho éxito y gracias por la entrevista. Agradecerle siempre a ustedes por la cobertura que dan acá al deporte y pues nada, desearle lo mejor es lo éxito también. Muchas gracias.